La verdad contento, ganar siempre estimula y además el equipo que teníamos enfrente, Kimsa es un equipo con mucho poderío, son jugadores con experiencia, tienen un entrenador de jerarquía, hicimos un gran trabajo y bueno, lo malo de esto es que ya pasó. Hoy el equipo hizo algo que realmente es difícil, que cada integrante no delegó su rol. Dentro de un equipo todos tienen derechos y obligaciones y cada uno hoy, dentro de la idea del juego y de lo permitido, se esforzó al máximo. Eso es un buen desafío de cara al futuro, porque falta muchos partidos y si mantenemos esta sinergia, esto de potenciarnos, estamos en el buen camino. Bueno, la verdad que hoy el equipo hizo un grandísimo trabajo, enfrente tuvimos un equipo con jugadores de mucha experiencia, jugadores de calidad, de hecho no habían ganado acá en su momento, así que bueno, teníamos un poco un sabor de revancha y hoy el equipo salió a llevarse el juego, hizo un gran trabajo defensivo y ofensivamente fue un equipo muy solidario también. Sí, bueno, sabíamos que ellos es un equipo que juega muy bien el primer y el tercer cuarto, donde se hacen muy fuertes, nosotros teníamos que tratar de llevar el partido lo más parejo posible, porque bueno, nosotros sabemos también que nuestro fuerte es el tercer y cuarto cuarto, donde ahí es donde nosotros nos sentimos cómodos, apretamos un poco más en defensa y en ataque somos muy dinámicos.